Es el turno de la lucha estelar Y como referir ¡Súbele! ¡Eittelpil! ¡Está inciélitán! ¡Eittelpil! ¡ Ready? ¡Eittelpil! ¡E electromagnetic fans! ¡Vamos! 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 Al centro del cuadrilátero llega la experiencia, conocimiento e imparcialidad dicen ¡El Gran Rico! ¡Ahí los tienen! ¡El Gran Rico! ¡Vamos! Después de una intensa noche de diva, aquí la tiene la licenciada más joven con su belleza juvenil dentro de la nueva arena de Costa Rica, la reina del gusto. ¡Cosvica! El Moreno de las Gueritas ¡Casi, casi Cero Kip Tron Hoy En la Nueva Arena Costa Rica Apoyando a Don Manuel Llega El Mastro La invitación fue hecha No podía faltar Esta noche Apoyando a su amigo Ayudas y señores Urgiendo Para todos ustedes Con ustedes La Calavera Seguirá Muchos Aplausos El auténtico y único Ring de la Campana Con usted Aplausos Aplausos Ahorita voy Ahorita voy Ahorita voy El auténtico Patrón del Espíritu El hijo Fiscalucía Aplausos Aplausos Aquí Mira Aplausos 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 ¡Franquenme a otro! ¡Que ya me aburrí de pegar a esa pincha pillata! ¡Dale! 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 ¡Suscríbete! 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 y lo que no sirve a la basura es la chingada 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 ¡Ale, dale! ¡Gol! 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 !Gol! ¡Gol! 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 Primera peina sus rubros ¡Gol! ¡Estés Lo Zillo! ¡Estés Lo Zillo! ¡Estás Lo Zillo! Estás Lo Zillo! ¡CALAPILA! ¡CALAPILA! ¡Gracias! ¡también me ama! Medio, medio, medio. ¿Quién sigue? Segunda caída. Continuamos. ¡We can't win! 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 ¡Sí se puede! ¡Vamos! 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 ¡Fuerto! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ah! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 Unas, dos, no vino porque no lavó los trastes. nueve siete ocho ocho nueve diez parame, Capón, déjalo, callo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Arriba! ¡Ah! ¡Gracias! ¡Woohoo! ¡Woohoo! ¡Zue! ¡Zue! ¡Woohoo! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡ah! ¡Due, dos, dos! ¡Urraah! ¡Woohoo! ¡Ca-chan! ¡Así se teca la basura! 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 ¡Cállense! ¡Vámonos! ¡Déjame ver la polilla! ¡Déjame ver la polilla! ¡Déjame ver! ¡Cállense! ¡Ache! 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 ¡Qué estado huelto! ¡Qué estado huelto! ¡Qué estado huelto! ¡Así se teca la basura! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 el señor tuvo que pedir ayuda, no le ganaste, no le has podido ganar, no le has podido ganar, dos, son dos, ellos dos además, ellos dos y son lo único que tienes en Poza Rica, nadie más te quiere nadie más te quiere y a ver hijo de escalofrío si muy valiente eres y con esos dos tienes a ver si es cierto que le aceptas la lucha de campeonato al ángel sagrado pero quiero una fecha a donde de verdad le demuestres mano a mano a ver si es cierto que puedes con él si o no ángel y cuando te quieran meter con una leyenda para la próxima vas a ver lo que están hechos los de pozarrica ay práigase la aspiradora para la polilla de viejito viejito no todavía te puedes partir chau chau